Compañero Tonero y el compañero Río, me parece que tuvieron arterioclorosis o perdieron la memoria. Estamos hablando de ética. Quien les habla, ya les aviso de la calle, no voy a renunciar ni a la presidencia. ¡No! Porque no estoy en la presidencia, porque no estoy en la presidencia, porque no estoy en la presidencia. Y ustedes fueron partícipes en su momento, pero cuando quien les habla, allá por el año 94, 95, fui denunciado por el denominado tema de la voz y el campo, y quien les habla era su director de servicios públicos, automáticamente pedí la renuncia y tuve 10 o 12 años fuera de la política, y esto que tuve denunciado, nunca tuve imputado ni menos procesado. Entonces, no puedo hablar de ética. Ahora, el consejero Tonero, que no se olvide de su pasado como su ministro de seguridad, porque seguramente los familiares de Costín y Santillán deben tener memoria, seguramente cuando él está a cargo de esa policía que mantuvo a ese nuevo compañero en el puesto de la policía. Si me hablan de honorabilidad, esas bancas que tienen ustedes, compañeros del Frente Renovador, si hubieran tenido honorabilidad, si hubieran tenido honorabilidad, si hubieran tenido honorabilidad. Y sin embargo, como gastronómicamente siempre decimos, fueron un panqueque, apenas calentó el sol para el otro lado, dejaron toda la historia que las unía en el Frente Renovador para pasarse al Cambiemos. Entonces, me parece que todo esto tiene que ver con la ética, y quien les habla no va a renunciar a la presidencia del cuerpo, porque nos vemos de diferente manera. Hemos pedido disculpas a nuestra sociedad, hemos pedido y nos hemos puesto a disposición a través de otros abogados también. Quizás el doctor Otorero tiene una manera y lógico que quien les habla no va a llevar la presidencia de lujo que llevó, a quien yo traté de aprender de parte de él, porque es un hombre que ha estado en la provincia, ha sido diputado por Florencio Varela, ha sido también en la reforma de la constitución provincial, ha sido legislador, que yo siempre le he reconocido. Pero sí voy a poner todo el corazón y todo mi lealtad para llevar adelante la presidencia. Así que, señor consejero, si se quieren retirar de las sesiones, es una decisión personal de su bloque. Quien les habla va a continuar al frente de la presidencia del terreno del cuerpo, por lo menos, hasta que la mayoría de los señores concejales determine lo demás, determine lo contrario. Muchas gracias. 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 Si los señores concejales me permiten, vamos a continuar o vamos a comenzar la sesión con el orden del día. Por secretaría se va a dar lectura a los asuntos centrados. Comunicaciones oficiales del departamento ejecutivo. expediente 26.208-16 Pasa a la Comisión de Legislación Municipal y Cultura.